¿Qué es un gato de ojos verdes? Había una vez un gato de ojos verdes, pelo gris y cola larga, parecido a muchos otros gatos. Pero, eso sí, era un gato de bolsillo. Del bolsillo de Aníbal, guarda de tren del ferrocarril Mitre. El gato apenas espiaba desde el borde del bolsillo de su chaqueta. Y el gato de bolsillo no se acordaba de nada que no fuese el bolsillo de Aníbal. Hacía muchísimo tiempo que vivía en el bolsillo, que le parecía mucho más lindo que el resto de los lugares del mundo grande. El bolsillo era tibio, blando, suave, oscuro, tenía pelusas que hacían cosquillas y era fácil acurrucarse en el fondo. El mundo grande, en cambio, era frío y caliente. Duro y líquido, áspero y liso, negro y brillante. Tenía zapatos, ramas, relojes, caras, ruedas y gatos peligrosos. Era muy difícil acurrucarse en el mundo grande. Eso hasta las 4 y 5 de la tarde de un jueves de octubre. Mientras estaba asomado al borde del bolsillo, el gato vio algo nuevo, algo nunca visto en el mundo grande. Un ratón de cola de piolín y ojos brillantes. Un ratón cualquiera que miraba pasar el tren desde un poste de la estación Belgrano R. El gato de bolsillo vio al ratón cualquiera y enseguida notó que era hora de salir del bolsillo. Saltó y apoyó sus patas acolchadas en el piso del tren. Volvió a saltar y cayó en el piso de la estación. El ratón cualquiera lo vio, dio media vuelta y empezó a correr. Como el ratón cualquiera estaba más acostumbrado al mundo grande que el gato de bolsillo, ganó la carrera y encontró un agujerito donde meterse antes de que el gato de bolsillo pudiese sujetarle la cola con la pata. Entonces, el gato de bolsillo supo que estaba solo en el mundo grande, sin pelusas y lleno de gatos peligrosos. El gato de bolsillo les tenía muchísimo miedo a los gatos peligrosos. Aníbal siempre le hablaba de ellos mientras le rascaba las orejas. Le había contado que tenían garras afiladas, maullidos malévolos y el cuerpo lleno de horribles cicatrices. El gato de bolsillo, en cambio, tenía las uñas cortas porque Aníbal se las cortaba todos los lunes. Maullaba bajito y solo cuando tenía hambre, y tenía un pelaje liso, entero y sin marcas. Pensando en los gatos peligrosos, el gato de bolsillo se acurrucó detrás de una bolsa de basura. Mientras oía el ruido de los autos y seguía con los ojos los zapatos que iban y venían, gemía en voz baja. Extrañaba mucho al bolsillo. Los zapatos se fueron yendo poco a poco, y poco a poco también se vino la verdadera noche. Y fue entonces que aparecieron uno a uno los gatos peligrosos. Eran silenciosos, como todos los gatos. A veces eran rapidísimos y otras veces muy lentos. Pero el gato de bolsillo enseguida notó que eran peligrosos. Porque arqueaban el lomo, maullaban hacia el cielo, abrían la pata y mostraban las uñas larguísimas y afiladas. Cinco gatos peligrosos se acercaron al gato de bolsillo, arquearon el lomo, maullaron hacia el cielo y mostraron las uñas. El gato de bolsillo los miró con sus ojos verdes y vio que también ellos tenían ojos verdes. Entonces pasaron cosas importantes. El gato de bolsillo arqueó el lomo, después maulló hacia el cielo y los gatos peligrosos le vieron la garganta. Después abrió la pata y mostró las uñas, que no eran tan largas ni tan afiladas, pero ya le estaban creciendo. Entonces pasó otra cosa importante. Un ratón cualquiera. Y los seis gatos, un gato de bolsillo y cinco gatos peligrosos, echaron a correr. Todos persiguieron, saltaron tapias, esquivaron árboles y se escabulleron debajo de los autos. Y pasaron más cosas esa noche. El gato de bolsillo se peleó con un gato peligroso, pegó un salto muy alto, corrió una carrera, escarbó la tierra, encontró un poco de leche en el fondo de una bolsa de basura y se afiló las uñas en una pared. Y cuando ya empezaba a clarear, los seis gatos encontraron un rincón oscuro, tibio y suave, arriba de un montón de trapos viejos y se enroscaron para dormir todos juntos. Entonces, el gato de bolsillo supo que en el mundo grande no solo había ratones de ojos brillantes y cola de pielín, también había bolsillos llenos de pelusas. Este cuento se llama Un gato como cualquiera y es de Graciela Montes. Yo soy el abuelo Rodolfo y pertenezco al programa Abuelos de Cuento de San Isidro.